Bueno, acá estamos Yo soy famoso, a mí no me atacan los teros Hay teros allá, estamos en Salentán, estamos en un evento de Viva Resort Acá en Mendoza Es Hitchcock, los pájaros Anda, anda, acércate, acércate Pero qué pasó? Pero están los pichones, te van a atacar por eso ¿Pero no me reconoces de la tele? Pero cuando eras joven Ah, cuando eras joven, me dice Acércate, acércate ¿Pero no puedo creer? ¿Cómo defienden? Estamos acá en los viñedos, queríamos mostrar los viñedos No podés Terrible, como vienen los teros Bueno, vamos a dejar los viñedos Mejor les mostramos los viñedos más tarde Bueno, vamos a dejar los viñedos más tarde Bueno, vamos a dejar los viñedos más tarde